Trials of Mana es un remake sorprendentemente fiel de Seiken Descensu 3, una de las joyas más desconocidas en occidente de Squaresoft para Super Famicom. De este modo, emprenderemos una aventura que combina rol y acción en tiempo real con una premisa argumental un tanto peculiar, ya que al comienzo de la partida deberemos escoger a nuestro grupo de 3 héroes entre 6 personajes distintos. Esta elección, además de modificar por completo nuestro estilo de juego, también tiene profundas implicaciones en el guión, ya que cada héroe tiene su propia historia y motivos para iniciar el viaje a lo largo de este mágico mundo de fantasía medieval. De hecho, existen tres rutas distintas y que disfrutemos de una u otra dependerá de quién sea nuestro protagonista, mientras que los compañeros definirán muchos de los eventos e interacciones únicas que veremos. No os equivoquéis, el grueso de la aventura es exactamente el mismo para todos los personajes, aunque el inicio, una mazmorra intermedia y la recta final cambiarán por completo según la ruta que nos toque seguir, así como muchas de las conversaciones y secuencias de vídeo que veremos entre medias. Como podréis intuir, esto le da un valor rejugable enorme, ya que con una sola partida no podremos profundizar en muchos de los héroes y villanos de la función. Ahora bien, tampoco esperéis un guión deslumbrante ni nada especialmente original, ya que la trama cae en todos los clichés y convenciones habituales del género, aunque funciona muy bien a la hora de justificar nuestras idas y venidas, y le da un sabor muy clásico en la narrativa. Entrando ya en lo puramente jugable, tenemos un juego que ofrece una experiencia muy similar y cercana a la del original, llevándonos a recorrer un mundo grande y repleto de ciudades y mazmorras que explorar mientras nos pegamos con infinidad de criaturas, subimos de nivel, mejoramos nuestro equipo y aprendemos nuevas habilidades y hechizos. Eso sí, en Square Enix no se han querido conformar con ofrecernos exactamente el mismo juego y han ido un paso más allá, modernizando sus bases jugables sin traicionar por ello su esencia o estructura. De este modo nos encontramos con que la antigua cámara cenital da paso ahora a una tercera persona que podemos mover libremente. Gracias a esto, moverse ahora por sus diferentes localizaciones es mucho más placentero e inmersivo, algo lo que también ayuda a la inclusión de la posibilidad de saltar, lo que ha permitido darle algo más de verticalidad a los entornos e incluso crear algunas secciones de plataformas muy ligeras. Como podréis suponer, el sistema de combate también ha recibido una buena cantidad de ajustes y cambios que lo hacen más ágil, satisfactorio y actual. La premisa es muy parecida a la del original, batallas en tiempo real, golpes básicos que nos permiten rellenar un medidor de energía con el que desatar nuestras técnicas de clase, y un sistema de menús en forma de rueda con los que podremos pausar la acción para escoger el hechizo u objeto que queramos usar. Sin embargo, esta vez contamos con dos botones de ataque, podemos esquivar, realizar combos aéreos y crear accesos rápidos para los ítems y habilidades que usemos con más frecuencia. De igual modo, el tiempo ya no se detiene cuando un rival realiza una técnica o cuando uno de nuestros personajes lanza un conjuro, por lo que la acción es continua y nos obliga a estar constantemente en movimiento, esquivando los ataques que nos telegrafían en el suelo o intentando interrumpir a los rivales mientras cargan sus ofensivas más temibles. En líneas generales, combatir es una experiencia que, sin ser especialmente profunda, entretiene y engancha con suma facilidad, impidiendo que nos aburramos las más de 20 horas que dura este viaje. Además, las batallas contra sus numerosos jefes finales se han rediseñado por completo y resultan enormemente variadas y divertidas, suponiendo, sin duda alguna, los mejores momentos de toda la aventura. Eso sí, hay varios peros destacables que empañan un poco el conjunto, empezando por la cámara y sus múltiples problemas para seguir la acción, o el enorme bajón que ha sufrido su dificultad incluso en difícil. No son fallos que nos vayan a impedir disfrutar de este remake, pero sí que restan e impiden que los enfrentamientos sean una experiencia completamente redonda. Lo que sí que nos ha gustado es el sistema de progresión de personajes, gracias al cual ganaremos una serie de puntos que podremos distribuir entre nuestras estadísticas principales para así aprender todo tipo de hechizos y habilidades pasivas. De igual modo, regresa al sistema de clases del original, permitiéndonos cambiar a diversas profesiones avanzadas al cumplir determinados requisitos. Otro aspecto que se ha mejorado muchísimo es la interfaz y el diseño de menús, haciéndolos muchos más claros, concisos, bonitos y útiles. Eso sí, no os penséis que por ser un remake tan fiel no incluye novedades. Por ejemplo, se han escondido 50 cactilillos a lo largo y ancho de todo el mundo, un nuevo tipo de coleccionable que nos servirá para desbloquear todo tipo de ventajas. Sin embargo, lo más interesante lo tenemos en su nuevo epílogo, un capítulo inédito del que podéis esperar entre 3 y 5 horas de juego adicionales para hacer frente a una nueva amenaza. No es ninguna maravilla, pero gracias a él podremos desbloquear las nuevas y poderosas clases 4, las más devastadoras de toda la aventura. A nivel gráfico, se trata de un remake que se nota que cuenta con un presupuesto medio y lejos de otros proyectos más ambiciosos, con unos modelados que no pasan de lo simplemente correcto, unas texturas muy normalitas, efectos que se limitan a cumplir y unas animaciones que no se van a llevar ningún premio. Eso sí, en lo artístico se ha hecho un trabajo estupendo para dotar de mucha belleza a su mundo y escenarios, algo a lo que también ayuda el buen uso que se ha hecho de los colores y la reutilización de los fantásticos diseños del original. Por último, comentar que se ha reutilizado la misma banda sonora de la versión de Super Famicom, permitiéndonos escoger entre nuevas remezclas o la original sin cambios, lo que es una gran noticia ya que hablamos de unas composiciones geniales que ambientan a la perfección nuestro viaje. Por su parte, los efectos son de calidad y el doblaje nos permite escoger entre inglés y japonés con textos magníficamente traducidos al español. Quizá no resulte un título tan especial ni ambicioso como lo fue su versión original hace 25 años, pero Trials of Mana es un remake más que decente con el que podremos revivir desde una nueva perspectiva una aventura con mucho encanto y con un delicioso aroma al JRPG más clásico y tradicional. Ha sabido modernizarse sin traicionar su esencia, y si bien esto ha traído consigo nuevos errores y problemas, no quita que siga siendo un viaje plenamente disfrutable, repleto de grandes momentos y muy recomendable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!